...y el conjunto arqueológico de Coimbra del Barranco Ancho. Buenos días. En primer lugar, pues agradecer, como es obligatorio a los organizadores del Congreso, el poder permitirnos que podamos traer la comunicación del Museo Municipal Gerónimo Molina de Jumilla y su vinculación con el yacimiento del conjunto arqueológico de Coimbra del Barranco Ancho. En segundo lugar, felicitar al Museo Arqueológico Nacional, al MAN, que le decimos cariñosamente todos, por esos 150 años de existencia, que, como dice el tango, 150 años no son nada. O sea, que tendremos que ir por los otros 150. Y quería hacer mías también las palabras que hizo ayer el doctor Martín Almagro, de que estas cosas son necesarias, estos congresos son muy necesarios. Por una cosa, y enlazo con otra idea, que hacía un matemático italiano, Pauling, que es ese de los vectores, que decía que a él le encantaba ir a todos los congresos, seminarios, reuniones, todo lo que había, porque él aprendía muchísimo, sobre todo en los pasillos. Era un hombre que le encantaba asistir a estas cosas. Entonces, vamos ahora con la comunicación, que es un remix, la vinculación, que ha tenido dos elementos que empiezan por separados, que luego tiene una vinculación muy estrecha hasta el extremo, ya lo veremos que al final que hay un… no pueden caminar ahora mismo el uno sin el otro. Es decir, acabamos de hacer un plan director, como hacía en la antigua Unión Soviética, aquello de los planes quinquenales, hemos hecho nosotros un plan director en cinco años para la puesta en valor y, claro, ha pasado necesariamente por el museo. Entonces, remontándonos a la historiografía, el canón y golozano, que es este señor que ven ahí, es un erudito del siglo XVIII y que, además, es el primero que evita meter en sus obras, en las obras que publica, los falsos cronicones históricos que tan de moda están en ese momento. Este, el canón y golozano, es el primero que evita entrar en esos cronicones. Como vemos, escribe una historia de Jumilla que se publica en el año 1800. Él hace excavaciones en los años, sobre todo en la última década del siglo XVIII, en los años 90, y que hace la historia de Jumilla por envidia del padre Salmerón, que había escrito la historia de Cieza. Entonces, él un poco, como un simple sacerdote, como un simple sacerdote había hecho una historia de un municipio, y él, que era canónico de la catedral de Murcia, no había hecho el de Jumilla. Luego, escribió también otro libro, que es otro clásico, sobre todo para la historiografía murciana, que es la Contestania y Bastetania del Reino de Murcia, que son dos libros clásicos, este como el otro, para la historiografía murciana, como digo. El canón y golozano ya es el que da nombre al yacimiento, es el que le pone el nombre de Coimbra, lo cual nos crea uno de los problemas que tenemos, porque los íberos no son indoeuropeos, ¿verdad que no, Juan? No son indoeuropeos, pero en cambio el término Coimbra sí es indoeuropeo. Entonces, el nombre es un topónimo que nosotros lo tenemos en dos parajes, lo tenemos en Jumilla, en dos parajes, y que nos crea la confusión donde vamos cuando vamos por ahí, tanto el doctor Garciacano como yo, cuando vamos explicando que venimos de Coimbra, aunque digas del barranco ancho todo el mundo te ubica en Portugal. Eso es impepirable. Pero vamos, el topónimo está ahí, lo tenemos en documentos incluso del XVII, es decir, de un siglo antes al canón y golozano, y él lo recoge así. Él hace excavaciones ya en el poblado, él identifica perfectamente el poblado, y con lo que él haya, y la documentación que en aquel momento, pues hace su interpretación. No habla de cultura ibérica, evidentemente, habla de cartagineses, ya habla de romanos y todo eso. Y la otra Coimbra, la de la Buitrera, el otro topónimo, él dice que es más antiguo cuando no es realidad. Es un asentamiento visigodo, los materiales que al principio creíamos que era un bronce final, resulta, al pasar del tiempo, que la cerámica de bronce final y del mundo visigodo para el andalusí no lo distingue así cualquiera, sino están metidos en el tema. Y entonces, es el primero que habla de Coimbra del Barranco Ancho. Se hace excavaciones, curiosamente, en el poblado, como digo, y en la necrópolis del poblado, que es algo que se perderá con el correr del tiempo, se encontrarán las otras dos necrópolis, y será ya cuando entre la Ana María Muñoz a Milibia, cuando volvamos a encontrar la necrópolis que dijo, o si cabría, de la que hablaba el canón y golozano. El otro personaje en Discordia, perdón, es Jerónimo Molina García. Jerónimo Molina García es un maestro de escuela, un maestro nacional, que todo su magisterio lo ejerció durante la dictadura franquista, pero que su formación como tal la hace bajo la institución libre de enseñanza. Esa formación que le lleva a que el alumno debe tener un contacto directo con el medio que le rodea. Él debe conocer el medio en el que se desarrolla. Y eso, una cosa que ahora está muy… es peligrosa, sobre todo en los docentes, el sacar a los alumnos del centro. Él lo tenía como habitual, él todos los meses o cada dos meses organizaba una excursión con sus alumnos y, como vemos, se los llevaba a prospectar. Además, era jefe local del Frente de Juventud, de lo que se conocía como la OGE, con lo cual tenía más capacidad de movilidad a estos jóvenes. Y tenía una teoría, a ese yo se la había oído varias veces, que dice que los chiquillos, como eran más bajos que los adultos, veían antes las piezas en el suelo que los adultos. Y, además de él, aprendí otra cosa. Hay que salir a prospectar, sobre todo cuando es tierra de cultivo, cuando ha llovido. En Siles se ve y la cerámica se ve esplendidamente. Es decir, eso lo aprendí de él. Y estas cosas, traigo esta foto porque vemos aquí que están los de la OGE, de la sección femenina, que eran los que salían, los que él movilizaba para hacer eso. Y Jerónimo Molina, en el año 55, donde dice en la carta arqueológica, que después de haber hecho una repoblación, no lo perdáis, con 150 chiquillos, o sea, llegó a movilizar 150 chiquillos en el eso, va a repoblar el monte de Santana, no voy a entrar en la primera, en nombre de Santana, donde hay un convento franciscano dedicado a la abuela de Santana, y después de la repoblación, él dice, yo dudo, pero vamos, él dice que son los alumnos los que le dicen, los chiquillos los que le dicen, vamos a excavar algo de arqueología. Sería él, que el que le interesaba en el año 55 se lo llevó y efectivamente empezaron a excavar. Hicieron varios sondeos, entre ellos uno de los sitios, la necrópolis del poblado, que no la localizan, el poblado que le da una gran cantidad de material, una ingente cantidad de material, y la necrópolis de la senda. Animado por esa gran cantidad de piezas, bueno, no he dicho tampoco que él, otra de las cosas que le hace o que le inculca a la institución libre de enseñanza, es que él tenía material didáctico, él salía al campo, cogía minerales, cogía fósiles, cogía rocas, cogía elementos arqueológicos, que los tenía en su clase como elementos didácticos, como elementos para enseñarles a los alumnos. Cuando se dio cuenta, tenía una gran cantidad allí, o tenía que sacar los objetos que había reunido, o tenía que sacar a los alumnos. Entonces, esta cantidad de objetos que él tenía, más lo que había en la excavación del año 55 de Coimbra del Barranco Ancho, y algunas colecciones que tenía el ayuntamiento, que guardaba incluso de una visita que hizo Vilanova y Piera, a finales también del XIX a Jumilla, propone, él también es concejal por el tercio familiar, en ese momento le propone al ayuntamiento la creación de un museo, un museo municipal de Jumilla, que se llama en aquel momento, y entonces en el año 56, 19 de enero, el ayuntamiento pleno crea el museo municipal de Jumilla, que es el tercero que se crea en la entonces provincia de Murcia, después de Murcia y Cartagena, es decir, es el tercero que se va creando en la región de Murcia. Luego tiene un reconocimiento en el año 62 por la Dirección General de Bellas Artes, que es la… y entra en la red nacional de museos, siendo, como digo, el tercero también que tiene esta génesis, ¿no? Vamos a darle más, si no, nos van a echar. Él, el recién creado museo, se instala en una de las aulas del instituto de bachillerato, en aquel momento laboral, el instituto laboral alzobis polotano, era un… ¿por qué se instala allí? No a Boleo, sino porque él sigue creyendo que el material que se pone en el museo sigue siendo elementos didácticos que han de utilizar los docentes. Es decir, ese es el concepto. Se instalan diez vitrinas, el correr del tiempo hace que se quede, primero, el instituto va necesitando el aula, segundo, la gran cantidad de material, porque hace luego otras dos excavaciones más en Coimbra, el año 56 y el año 60, eso le permite también que el delegado provincial de excavaciones arqueológicas, en aquel momento, en Cayetano de Mergerina, en los pocos años que estuvo en la Universidad de Murcia, la profesora de la Universidad de Murcia, le nombre delegado local a él de excavaciones arqueológicas y que le fuese mandando alumnos de la propia universidad para que le inventariese materiales, dibujase materiales y todo eso. Él, las excavaciones, tenía un método muy sencillo, todo lo que recogía lo exponía en el local de la Hoja, en el local del Frente de Juventudes y luego lo llevaba al museo. Es decir, el reciente museo. Es curioso que en el año 62, cuando se reconoce el museo, con la ley de 1911, que obligaba a tener un patronato, él no nombra director y no nombra secretario del patronato. Eso lo hará seis años después del ministerio, pero no lo entendemos por qué, porque él era un hombre del régimen hecho y derecho. O sea, no había explicación para que no se hubiese hecho el tema ese. En el año 69 se traslada del instituto de bachillerato a este edificio, que es el que se ha quedado ahora con las colecciones de etnografía y ciencias naturales. Las colecciones que empieza el museo son de ciencias naturales, sobre todo fósiles, minerales y rocas, y arqueología, es decir, lo que empieza. En el año 69, como digo, se traslada a este edificio. Este es el concepto, las vitrinas que había. Es una casona que había… El Banco Central había… No me sale la palabra requisado, no. Cuando se queda el… Embargado, que había embargado el Banco Central y que se la convende al ayuntamiento en el año 50 y 56, el mismo 56, el mismo que se funda el museo, por 350.000 presidentes. Y en el año 63, que es cuando se sacan los mosaicos de la vila de los Cipreses, que había excavado ya Lozano y que luego excava posteriormente Jerónimo Molina, ya se instalan allí. Se hace en el concepto, esta casa se compra con el concepto de crear, y esta casa es un ejemplo, ¿no?, del siglo XVIII, también del siglo XVIII, el concepto de casa de cultura o de tener toda la ciencia junta, el museo, el archivo, la biblioteca, es decir, va en ese sentido. Esta es una foto aérea de Coimbra del Barranco Ancho, donde podemos ver, se ven perfectamente las fotos aéreas. Esta me parece que es un vuelo, no sé si es del 90 y algo. Se ven perfectamente dónde se están desarrollando las excavaciones, El yacimiento tendrá entonces, en el año 75, Ana María Muñoz Amilivia asume la cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática de la Universidad de Murcia, y de ella salen o salimos las primeras generaciones de arqueólogos como tal titulados, y eso tendrá, además, es un momento en el que irrumpe la democracia también, y es un momento, bueno, en ese sentido para la arqueología, y sobre todo para los arqueólogos. En el año 81 aparece el Pilar Estela de Coimbra del Barranco Ancho, que volvemos a lo mismo, le tendríamos que haber puesto el Pilar Estela de Jumilla, tenemos el problema cuando decimos el Pilar Estela de Coimbra, de Portugal, no, no, de Jumilla, en Murcia. ¿Y por qué se queda una pieza tan excepcional en Jumilla? Por una circunstancia, parece, el 16 de julio de 1981, el Día de la Virgen del Carmen. ¿Por qué se queda aquí? Porque, primero, no están constituidas las comunidades autónomas, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia se aprueba al año siguiente, está recién estrenada la democracia, ha habido elecciones municipales, y los municipios quieren demostrar que ellos son capaces de gestionar y de saber hacer y administrar el patrimonio que tienen en su municipio. Y eso permite que se queden en Jumilla, hay que hacer unas reformas, porque se hablaba de esta casa para traer la pieza y se… En resumen, porque ya nos van a cortar la mano, como decía el señor director, en el año 2001 se traslada la sección de arqueología, porque va creciendo con las sucesivas campañas, y tengamos en cuenta que desde el 77, aquí, sí, del 77, que es cuando empieza Ana María Muñoz de Milibia a excavar en Coimbra, a fecha de hoy no se ha determinado excavar, no se ha dejado de investigar en Coimbra. La gran cantidad de material que hace obliga a trasladarlo a este edificio, es un edificio relacentista del 16, y como vemos en el interior, se ponen los mosaicos que decía anteriormente, y se siguen, como digo, esas labores que hubo una interrupción hace cinco años, se empezaron en el 2015 otra vez, y que se ha hecho un plan quinquenal de puesta en valor del yacimiento. Gracias. Muchas gracias.